¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos con Jesús, ¿qué tal? ¡Hola! En serio. Pues en el vídeo de hoy, chicos, vamos a hacer una BMX restaurada o customizada para alguien muy especial para mí, que no conocéis mucho, seguramente. Y es para mi novia. Llevo con ella ya bastante tiempo, siempre me está ayudando con los vídeos y le vamos a hacer una BMX en el vídeo de hoy. Aparte, al final del vídeo vamos a ver su reacción, porque ella no sabe nada. Va a ser una sorpresa. Y a ver qué tal, ¿no? ¿Qué crees? Hombre, yo creo que tenemos que hacerla mejor que ninguna, esta. Esta vamos a poner color especial, chavales. Obviamente vamos a decaparlo y tiene un proceso que lo vamos a enseñar a continuación. Venga, tren. Seguidamente vamos a ir a la 360 a comprar las piezas que nos falten y vamos a ver la reacción de mi novia al ver su nueva BMX. Y ya como último, chicos, este vídeo está patrocinado por Epidemic Sound, así que bueno, más tarde voy a hablar un poco de ellos que ya veréis que es muy interesante lo que nos proponen. Así que empezamos con el vídeo. Guantarete de Thanos, el segundo guantarete de Thanos y ahora haces el chasquido. Cada like es una neurona que Jesús va a recuperar. Será cabrón. Vamos a decapar que desprende la pinturita. ¿Cómo van los roleplays? Van ahí, primo, los roleplays. Tenéis que pasarlos todos a ver mis roleplays, chavales. Todos los días a las 11 de la noche, hora española. No he descubierto el color de serie, chavales. Era el rosita fusia este que se ve debajo. Mirad, mirad cómo sale la pintura. Era rosa. Lo han echado intrimación encima del rosa. Mira. Sin decapar, claro. Sí. Y han vuelto a pintar. Bueno, al final resulta que el cuadro tenía más capas de pintura, así que vamos a tener que echarle más decapante para acabar de quitar lo que había debajo del azul. ¿Qué, Jesús? ¿Cómo está quedando? Bueno, ahí vamos. Tenemos que echar dos capas de decapante porque tenía muchísima pintura. Y ahora estamos acabando de rematarlo con la lija. Estamos dándole los últimos toquecitos ya de lija. Hay que limpiarlo y echarla a imprimación. Aún hay para el rato, vamos. Aún queda un ratillo todavía, ¿eh? Esto es lo más duro. Y lo que va a hacer es imprimación ahora, ¿no? La imprimación se echa en el cuadro porque esta pintura coge muy bien en el metal y hace que la otra se adhiera mejor y que quede más fina. ¿Te gusta la explicación? Increíble, bro. Un profesional, un profesional, tío. Vamos a menearlo bien, menearlo bien, chavales. Se mezcle bien la pintura. Esa es imprimación blanca. Bueno, Jesús, la imprimación ya ha quedado seca. Queda blanquito todo. Y ahora le vamos a dar el color especial, chavales. A ver, a ver cómo queda. Yo creo que va a quedar bien. Es la primera vez que pinto con un color así. Decimos que es metalizado, ¿no? Es la diferencia anterior. Sí, es metalizado. Es la diferencia de los otros sprays que hemos usado, que eran color básico. Espero que te guste, Betsy. Vamos allá. Esto cuando esté del todo, se va a quedar muchísimo más bonito. Yo creo que cuando lleve una capa más o dos, va a quedar. Chavales, le estoy dando los últimos retoques, pero yo creo que ya está. Ahora lo dejaremos secar. Faltará ir a la 360, comprar las piezas y montar la bici. Bueno, chavales, ya estamos al día siguiente delante de la 360. Queda poquísimo para acabar la bici de mi novia. La vamos a dejar canelita, eh. Acompañarme adentro de la 360 porque vamos a ver las piezas que hemos podido reconectar y las que falten las vamos a comprar en la tienda. Así que acompañarme adentro, chicos. Vamos, vamos. Bueno, chicos, pero está acabando con el taller y mientras tanto os voy a enseñar las piezas que tenemos. Vamos a empezar con una rueda que compramos de segunda mano. Una cámara de aire, horquilla crómada, que es la que yo llevaba antes. El manillar cromado que yo llevaba antes, que creo que va a quedar muy bien. Vamos a ponerle cubiertas Cool Vans que las llevó Charlie hace un tiempo. Están un poco sucias, las vamos a limpiar después. Creo que las llevo una semana solo, o sea, están dudas. Las llevo poco tiempo y creo que van a quedar brutales. Vamos a aprovechar este sillín de una mini BMX que hicimos el unboxing hace poco y también la tija. La tija es muy corta, no sé si la vamos a usar al final. ¿Por qué este sillín? A ella le gustó mucho porque ella estaba grabando detrás de las cámaras. Tiene el logo de Willcat con los colores rasta. ¿Qué pasa? Que ella es de Bolivia. La bandera de su país tiene pues estos colores y le hizo gracia. Así que vamos a aprovechar este sillín también que no le estaba dando ningún uso. Vamos a aprovechar también este plato Federal que lo llevé hace unos años. Es súper duro, 25 dientes y aún tiene mucha vida por delante. Y ya por último tendríamos un freno que creo que le vamos a colocar para que vaya más segura. Ella nunca ha hecho BMX, así que bueno, sabe contra una bici, pero mejor que vaya con freno. Y por último una potencia Federal también que usé en mi BMX hace bastante tiempo que está en buen estado y ya está. Va a ser una bici muy buena y muy chula, ¿eh? Luquilla, amiga, está aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pera? Muy buenas, Jesús. Muy buenas. Pues venga, Lío. Vale, pues vamos a ver lo que falta para... Muy bonito el color, ¿no? Muy bonito. Primero, lo más importante, una rueda de delante que sea así económica, la va a usar mi novia, la bici, creo que ya te lo había comentado antes. No hace falta de esas derramientos, ¿no? No. Ahí tiene ruedas, vamos a ver qué saca. Yo creo que esto de aquí es un ancanche, ¿eh? Rueda sencillita, de bolas, capa simple, pero para lo que me pides, ideal. Después, unos puños. Esto es una opción. Esto es otra opción. Qué raro, se siente montar una BMX tan femenina, ¿eh? Jesús vota por estos, pero yo creo que hay que darle un toque diferente. Uf, estos me gustan bien, están muy bonitos. Muy bonito, claro. Viendo el color del cuadro, difícil decisión, ¿eh? A mí me pongo en eso. Mira, yo me he levantado las graterías también. Esto es bueno. Ya te ayudo, ya está. ¿Qué pasa, chavales? Hacemos una pequeña pausa en el vídeo. En breve vais a ver cómo queda la BMX montada, pero antes vamos a hablar de Epidemic Sound, que es el sponsor de este vídeo. Epidemic Sound es una biblioteca de música sin copyright para tus vídeos de YouTube y redes sociales. Gracias a ellos tengo la mejor música sin copyright para mis vídeos y nunca tengo problemas de infracciones porque en el pasado que he usado otras plataformas pues me han puesto faltas y al final el autor de verdad de la canción se ha quedado con todos los ingresos de mis vídeos pero desde que estoy usando Epidemic Sound desde hace ya años que no tengo ese problema. Así que si eres creador de contenido te interesa mucho ver esta opción y aparte si entras por el link que tengo en la descripción tienes un mes de prueba gratuito y si compras el plan anual usando el código de descuento URIOL50 tienes un 50% en el plan personal. Y no solo eso si usas las canciones de Epidemic Sound estás permitiendo a un montón de músicos vivir de sus canciones que es algo que se agradece mucho. Así que si quieres la mejor música sin copyright apoyar a creadores y no tener nunca más problemas con tus vídeos de YouTube pues dale una prueba a Epidemic Sound ya sabéis 50% de descuento si compráis el plan anual personal. Y poco más seguimos con el vídeo espero que os mole que a esto ya le queda poco. Vamos allá. Bueno Pera ¿por dónde empezamos? Por el principio. Es que no sabía que iba a decir eso. Bueno pues por colocar el cuadro en su sitio. Con amor por favor que si no a Jesús le da algo. Sí. Y chavales vais a ver cómo queda el color. Como un color rosa metalizado un truco y la ruina. Con purpurina ¿no? Metemos el patito importante en la arandelita ¿vale? En este caso es una arandela gruesa. ¡Ahora! ¿Cadena tenemos? Eh no. Ahora estamos haciendo unos dos piezas de la Woody People Arcade y la verdad es que la cadena sale súper bien. Esto mira bien. Uy. Uy lo tiente. Me quería abrir otra brecha que por cierto hoy me he sacado los puntos ya. Último día con los puntos. Todo bien chicos. Gracias por los mensajes. Efectivamente vamos a buscar otra fija porque la que he traído es muy corta. El sistema este lleva la brecha así por debajo y es que mínimo tendría que ir así. Creo que la más económica que tenemos y más larga es la caché. Mira la última. La última. Hostia pues si que es larga ¿eh? No pero bueno. Hostia pero. La podemos cortar. Sí cortala por favor ¿eh? Porque no había pensado en eso. Si encima estas cubiertas le dan un toque. Todo bien. A ver. Por cierto no le vamos a poner peck porque pienso que es algo peligroso si estás empezando. Tengo unas ganas de ver su reacción brutales. Te vas a tener que quedar la bici unos días porque bueno de hecho mi novia está de viaje ahora mismo. Me voy a inventar algunas cosas y Jesús va a traer la BMX. Vale bro. Mirar, mirar, mirar. Aún quedan sillines ¿vale? Ha habido renovación de stock. Hay más. Así que podéis conseguirlos en la página web de 360. También en la tienda física y creo que ya por Madrid están en la van shop. Así que ya sabéis si sois de por ahí pues también los podéis conseguir. Sí, al cable mucho mejor aceite ¿vale? Más que grasa. Y ahora le vamos a dar fuerza a los muelles. Apuntamos. Puños, metal potencia y ya está ¿no? Uff. Sí, yo creo que sí. Vale, soy la razón que va muy bien. Dios. Madre mía. Impresionante cómo ha quedado. Venga. Cuauat. Ha todo genial. Frena. Lo importante. Mejor no podría haber quedado así que muchas gracias Jesús por ayudarme a pintar. Gracias al buen taller por ayudarme a montar la BMX. Como siempre. Así que solo queda ver la reacción de mi novia. ¡Solo queda ver la reacción! Vamos allá. ¿Qué pasa chavales? Estamos en la plaza de la Vila y estamos con mi novia. ¿Qué tal estás? Hola. Bien, bien. Os presento a Betsy aunque ya Betsy salió en mi canal hace como 12 años cuando fui a visitarla a Bolivia. Y bueno, en ese momento tampoco dije que era mi novia pero ahora sí ya llevamos bastante tiempo y tal. Y la verdad que muy bien. Y nada, estamos aquí porque me han quitado por fin los puntos como podéis ver de la caída del otro día y la he traído para que me ayude a grabar unas tomas porque ella siempre me está ayudando grabando tomas y tal. Y nada, vamos a montar BMX después de una semanita y media sin hacer nada. Así que, ¿estás lista? Claro que sí. Obviamente que estoy lista. Voy a empezar con trucos suaves porque no he hecho mucho deporte hace ya una semana y media. No me lo creo que me la haya sacado a la primera o sea, le he dado por dar totalmente. Vale, a ver, ¿sabes algún nombre de algún truco, amor? Un bar fitness. Un bar fitness. A ver, está muy enseñada, ¿eh? Está muy enseñada. Ya me sé mucho. ¿Qué, Alex? ¿Qué te haces? Un ciento. ¿Va un 180 de una? A ver, dime algún truco más. A ver, ¿qué otro truco te sabes? ¿Manual? ¿Manual? Muy bien, ¿eh? Bueno, amor, no quiero que te gires un momento, ¿vale? A ver, tengo algo que decirte y es que estos días has estado fuera en Valencia, ¿no? Por temas personales que no voy a decir y nada, te he estado preparando como una sorpresita porque yo sé que te hacía ilusión y la sorpresita está detrás tuya. No me jodas. Tu nueva BMX. Espero que te muere. A ver, no puedes ver el color. Hola, Jesús, ¿qué tal? No te me caigo en el medio. Mira la cara. Es que no te hace saludarlo. Va a juego y todo con la bici, chaval. Sí, sí. Hombre, es que el color rosa le encanta. Este es de sus colores favoritos. Es que... Es que todo está pensado como para mí, ¿sabes? Mira, a ver. Vamos a empezar, ¿eh? Este sillín... ¿Qué es lo que menos encaja? ¿Por qué te lo he puesto? Por el color de Bolivia. ¿No ves? Es por el color de Bolivia. ¿No ves? Un aplauso aquí. Es mucho, ¿sabes? Pruebala, pruebala. Es que estoy nerviosa. Hace más de llorar. Porque encima es algo que a ti te gusta hacer y que yo salgo a menudo contigo y podemos hacerlo juntos, ¿sabes? Y si quieres, te puedo enseñar a hacer un Bunny Hope para otro episodio. Si tienes muchos me gustos de este video. Hombre, claro. Yo quiero aprender al final de acá. Bueno, pues nada, pruebala, toda tuya. A ver. Encima, aquí, guapísimo. ¡Bravo, eh! Que no he dicho nada. ¡Bumfres! Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tal? ¿Tienes freno ahí todo? Ya, ya lo sé. Mejor, porque si no me hago mierda. Vale, ahora de pie. Muy bien. Ya seguir de pie porque me lo enseñaste. Bueno, hay que corregir un poco la postura de la bici, pero poco a poco, ¿no? Sí, obvio. Muy bien. Parabéns, a fuego. Bueno, entonces, ¿estás contenta? Más que eso. No me lo esperaba, la verdad. Ya para el próximo vídeo, si tiene muchos me gustas, vas a probar la BMX, vamos a salir a montar. Y nada, agradecer, sobre todo a Jesús por la ayuda. Aquí he estado. Que la verdad que sin él no hubiera sido posible hacer esta BMX. También a Epidemic Sound, que ha sido el patrocinador de este vídeo. Así que ya sabéis, si queréis descargaros la mejor música sin copyright de todo YouTube y mejorar muchísimo la calidad de vuestros vídeos, link en la descripción para una prueba gratuita de 30 días y si usáis el código URIEL50, tenéis un 50% en el plan personal anual. Que digan en los comentarios todos los trucos que quieren que yo aprenda. Obviamente, súper básicos porque estoy empezando para que él me lo enseñe. Y poco más, chicos. Ya nos vamos a ver en el siguiente vídeo. No os olvidéis de dejarle un me gusta, suscribiros a este canal. También pasaros por mi nuevo canal de criptomonedas que subo vídeos y hago directos cada lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco, y vídeo casi diario. También el canal de Jesús y la cuenta de Twitch que hace roleplay de GTA que le está dando mucha caña y la verdad que es muy divertido. Pasaros, chavales, si os queréis reír, pasaros. Que Jesús hace de gitano y madre mía. Pues eso es todo. ¿Algo más que añadir? Eh, darle la gracia a Jesús. Nos vemos ya en el siguiente vídeo, chavales. Boom, fresh. Muy bien, muy bien.